¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo aventura más. El día de hoy estamos en un video especial sumamente cortico como estamos haciendo la mayoría de los creadores de contenido que estamos en la serie. Y pues bueno, este es un video simplemente para traerles algo que no había traído comentado. Simplemente video de 3, 2 minutos y pues bueno, la gente se crea un hype muy grande y nosotros también estamos hype muy grande. La verdad es que nosotros nos hemos metido en el servidor simplemente para irlo probando, irlo que vaya bien. Que cuando el día sábado, que es el inicio de la serie, pues no haya ningún tipo de problema. Y la verdad, ahí ha estado yendo bien después de resolver ese montonazo de problemas que había. Pues ha ido bien, ¿vale? Entonces, para ver que hay por aquí especial agua caliente, me la llevo. Pues me la llevo, tengo un montonazo de cosas. Pero todo esto se va a resetear mañana día viernes. Se va a resetear el servidor y pues bueno, todo lo que teníamos de los creadores de contenido que había entrado, pues va a estar de cero y el día sábado, pues cuando hayamos entrando, cada quien por su lado. E iniciamos la serie, iniciamos la serie de una forma muy espectacular. Y pues bueno, la verdad que estoy viendo bastante apoyo gracias a ustedes, porque le están apoyando a tope. A tope, a tope, a tope. Entonces, qué mejor que traer un pequeño spoiler comentado de lo que sería la serie y de los sistemas como tal que se encuentran en ella. Porque vamos a estar viendo bastante cositas. Esta es una zona segura. Hasta ahora solamente se pueden crear clanes de este lado. Esto lo voy a explicar más que todo para los integrantes. Entonces, esta es una zona segura. Aquí vienes y creas el clan. Pero qué pasa, nosotros vamos a darle el dinero ya que son casi un millón. Bueno, podríamos hacer o darle el dinero para que se cree el clan o simplemente que una de las metas sea crear un clan en la zona segura. Pues estaría muy buen también. Recuerdo que se pueden construir casas, se pueden construir el tipo de bases, dependiendo del plano que tenga. Por ejemplo, yo tengo aquí, de los planos que tengo, tengo un plano mecánico, pero hay plano nivel 1, nivel 2 y así. Entre más nivel tenga o el mejor plano, pues así va a ser. Pues bueno, me quería ir. Vamos a ver si logro reparar este vehículo rapidito. Dice que le faltan una rueda. Le falta solamente una rueda. Y siempre que hay un vehículo, este es, ojo, un datito. Este es una zona segura, claro. Aquí podemos venir. Recuerda que no consiguió zombies. Es más, antes de conseguirlos, sabes que es mejor tener... ¿Con la leña? Me lo voy a llevar esto. ¿Cuántas balas tiene? 18. Pues bueno, dispara la cabeza y bórralo. Este es una zona segura. Estaría muy guapo, alguno de los eventos sea, tipo, proteger la zona segura y que venga un montonazo de zombies, ¿vale? Estaría muy, muy cheto. Y siempre que hay un vehículo dañado, este es como que un gatito, que siempre que hay un vehículo dañado, pues se encuentran las refacciones que necesita el vehículo cerca. No tan cerca, pero sí estará cerca. Creo que esa es una de las ruedas, ¿no? No. Fue un momento que se quiere una rueda cortada o algo. Entonces, pues bueno, quería en este video aprovechar a quien voy a escoger para participar conmigo. Y necesito que comente, gente, porque quería hacerlo tipo video y dije, pero no hallo como hacerlo tipo video. Porque si hago de tipo directo o encuestas o cosas así, y pues bueno, la gente apoyaría mucho más y así yo sabría a quién meter o a quién no. Pero, así en videos no sé quién quiere participar, a lo mejor elijo a alguien que ni quería estar y cosas así. Y entonces prefiero que ustedes en este comentario, en este video, en el comentario fijo que estará, ustedes comenten si quieren participar, si quieren ser parte de la serie y nada. Las reglas que tienen que seguir y todo para que la serie siga súper, súper bien. Este, no consigo las reflexiones, la verdad. Quería irme en el vehículo porque, nada, este estaría muy bueno en ese vehículo. La zona segura queda un poco lejos, la verdad que sí. La mayoría de los respawns son tipo los San Fierro, la Ventura, lejísimos, lugares leísimos así. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Por aquí tengo un ración seca. Es más, voy a buscar agua y todo eso porque el agua se baja rápido ahorita, por ejemplo, en nuestro video que hemos sacado. Pero ya para el sábado estará un poco más normalizado el tema de eso y el tema de los loot que será regulado. Porque ahorita, por ejemplo, como vamos a ser poca gente, no necesitamos que haya tanto loot tan fácil para que la gente no se chete tan rápido. Es la idea que... Hostia, me acaba de asustar, la vieja está volando. No la mato. Ahora. Matando zombies se consigue dinero. Eso es... Matando zombies se consigue dinero. Así que entre más zombies mate el clan... Uy, uy, uy. Más dinero van a recolectar. Eso está muy bien, ¿no? Porque zombies hay bastante. O sea, por ejemplo, en Los Santos, creo que una de las zonas es un poco más segura. Pero lo que es San Fierro... Uf, tío. Eso es por montón. Cuando grabamos el video de ayer, por ejemplo, era un montonazo. Un montonazo, pero un montonazo de zombies. Vamos a ver si logro conseguir algo, ¿vale? Está cansado ya. Está cansado el jugador. Está cansado el jugador. No, no, no. Conseguir vehículos y eso se consiguen fácil. Esto estoy haciendo tipo de... Se acaban de reiniciar los minerales del servidor. Ah, vale. Se pueden conseguir minerales. Con minerales se pueden conseguir muchas más cosas. Por ejemplo, tenemos para madera, piedra y oro. Creo que es piedra o hierro. Y con eso se pueden construir lo que es la base. Con madera bastante. Se construyen, son las bases. Los puntitos de esos son vehículos. Se consiguen helicópteros, se consiguen avionetas, se consiguen aviones. Se consiguen bastantes tipos de aeronaves y vehículos de tierra. Y como vehículos del agua también. Eso está muy bueno porque cuando, por ejemplo. Podría decir algo. Los que se quieran crear bases. O que quieran tener una base súper lejos. Y si llegan más rápido volando por el agua, pues lo pueden hacer. Eso sí, tienen que estar pendientes de las refacciones. De lo que sería todo, ¿no? Quería cambiar las equinetas por zombies. O sea. Viste, en la cabeza muere de una. Pero no conseguí. O sea, no conseguí algunas buenas. Entonces mejor las dejé así. Y así está listo. Uy, ¿por qué es que murió más rápido? Murió con solo tiro en la cabeza. Es que hay zombies de diferente estilo, ¿vale? O sea. Hay unos que duran más, otros que duran menos. Usted, se me van a acabar las balas ya. Se me van a acabar las balas, ¿vale? Y me van a acabar las balas. No, no me va a meter por este callejón. Por este callejón. Bueno, el spoiler es rápido, ¿vale? Ya le hemos spoileado un montón de veces. Y la gente anda high. Porque la gente, o sea. Hasta Toxizan la va a petar, brothers. La va a petar, pero de una manera. Uy, cargadores de UCI. Cargadores de la... ¿Qué es esto? Fósforo. Uy, fósforo. Uy. Lo que estoy consiguiendo ahorita que me va a servir bastante para las... O sea, si estuviera comenzando ya la serie. Uy. ¿Qué es esto? Hamburguesa. Uy. Buenísimo. Yo me la voy a llevar simplemente para resistir ahorita. Pero recuerden. Recuerden que todo esto va a ser reseteado. Y pues bueno. No hay más. También voy a dar detallitos para que la gente vaya captando. Hay varios tipos de mochilas. Hay mochilas. Vamos a decir en nivel 1. Pero o sea. Tiene su propio nombre. Hay como 3 o 4 tipos de mochilas. Que en cada uno. Entre más de nivel sea. Pues puede llevar más o menos cosas. Todo depende. Todo depende. ¿Tengo cargadores de la 9? Cargadores de la 9. Uy. Nada más me dieron... Bueno. 18 balitas. Está bien. Un cargador son 18 balitas. Y así. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir de la serie? O sea. Es que hay bastantes cosas. Que no quiero poder liar tanto. Para que cuando vayan pasando en la serie. Pues. Tenga sentido. Y tenga un poco de entrenamiento. Uy. Mira. Ahí hay una rueda. Me puedo agarrarle. Regresame para la... Uy. No quiero fallar tiros. No quiero fallar tiros. Porque balas. No tengo. Mira. Agasté. 8 balas. Estoy disparando. Este tipo de cajas. Siempre tienen cosas muy chotochas. ¿No? O sea. Las pueden utilizar para... Uy. Vaya. No está. Las ruedas mucha gente no se las lleva. Pero yo creo que es recomendable. No es recomendable. Yo creo que después. A ver. O sea. Cuando terminemos la serie. Pues. Tengo que ver unas cuantas cosas. Uy. Leche. Leche. Me lleva leche. Para ver cómo hacían. Cómo hacían. Cómo podríamos hacer para que después de terminar por lo menos una semana el servidor esté abierto. Para que los suscriptores y todos los puedan ver. Aquí como dije. Este es un servidor privado. Uy. La comida. La comida. Este es un servidor privado. De. De. De un servidor que pues ya abrió. Y a lo mejor puede ser que lo mencione para que ustedes vayan a jugar allá. Es exactamente lo mismo. Simplemente que esta es una versión privada para nosotros. ¿No? Porque. Es así ¿no? Pero bueno. Yo voy a dejar por aquí gente. Porque ustedes vayan viendo. O sea. Está muy bueno. En un ratico. Puedes hacer muchísimas cosas. Recolectar. Conseguir dinerito. Arreglar vehículos. Y tratar de hacer. Imagínate tú. Imagínate tú. Que todavía. Los complicados que vas a hacer. Una base. Y también crear un plan. Entonces. Se van a venir muchas cosas buenas. Yo creo. Que puede durar muchísimo. Esperemos que pueda durar muchísimo. Porque pues bueno. Los integrantes que hay. Están metiendo hype. Y la gente lo está apoyando a fur. O sea. Los videos lo están metiendo visitas. Y todo. Y es lo que queremos. Es lo que. Que se está. Uy. Ya hay mucho. Lo que se quiere llegar. ¿Vale? Y cuando los creadores de contenido grande. Que. Pues. Se ingresaron. Y esperemos que. También suban algunos capítulos. Pues la gente se va a hypear un montonazo más. Y entonces. Pues. Eso sería absolutamente todo. Gente para participar. Y ser mi compañero. Aquí. En. En acá de comentarios. Se dejaré un comentario fijo. Valga la redundancia. Eh. Donde pueden poner el participo. Para ver cuánta gente quiere entrar. Y. Y. Yo poder escogerlo. De una forma más simple. ¿No? Así que. Nada gente. Regresco un montonazo. La verdad. Que esto va a ir bien. Bien. Cuando uno. Eh. Lo que iba a decir. A último. Para acabar. Que cuando uno está en un lugar. Por ejemplo. No ve zombie. Eh. Los zombies spawnean. Obviamente. No estaban en realidad. Que los vienen persiguiendo. Desde China. Pero. Spawnean cerca. Empiezan a spawnear cerca. Y si uno se queda un rato. Por una zona. Pues siguen spawneando. Eso es más que todo. Como para evitar el lag. Tú puedes llegar a una zona. Y no ves. Pero cuando llevas rato. Llevas. Uy mira. Dejo. Este. Dejo una cosa. Machete. Uy. Uy. Machete. Voy a picar a Wbrothers. Eh. Y. Y cuando. Llegas a una zona. Y no ves. Empiezan a spawnear. O sea. Y si son tres personas. Empiezan a spawnear. Aún más. Si son cuatro. Muchísimo. Y así. Si. Imagínate. Tú estar los treinta. De un solo lado. Pues van a venir. Así vamos a hacer estilo de evento. Vamos a hacer. Protegiendo cosas. Llevando. Todo el robo de mercancía. Y cosas distintas. Que va a estar muy. Muy. Muy guapo. Así que nada gente. Esto va a ser. Algo muy especial. Espero que les guste. Espero que lo apoyen. Y nos veremos. En. En el inicio. De la serie. Bye bye aventureros cracks.